Bueno y a propósito de estos días de la Semana Santa, vamos a conocer los componentes turísticos con los que cuenta Panamá para estos días de la Semana Mayor. Recibimos al Ministro de Turismo de Panamá, Gustavo Ine. Señor Ministro, bienvenido. Muy buenas tardes, saludos a toda la teleaudiencia del Canal 24, gracias por la entrevista. Así es, un placer también que nos dedique estos minutos para poderle informar al mundo. Noticias importantes como esta, Panamá es reconocido como tercer destino mundial a nivel internacional por el Foro Económico Mundial. ¿Cómo perciben ustedes o cómo reciben ustedes esta noticia? Bueno, con mucho agrado ya que poco a poco hemos ido escalando nuevamente un sistema importante en el turismo internacional. Y prueba de ello es los esfuerzos que hemos tenido en promoción y también en la estructura de fondo que tiene nuestra organización turística en Panamá. Que va muy de la mano de la empresa privada, obviamente con el gobierno. Un avance sin duda entonces, ¿no? Buena noticia que esté en este lugar. Totalmente y estamos muy contentos con estos avances que ustedes saben no son fáciles y la única forma de lograrlas con persistencia, trabajando en equipo y realmente sabiendo qué contamos en nuestro país. Teniendo claro cuáles son nuestros productos maduros y eso es lo que estamos haciendo en lo que es toda la difusión y la promoción internacional. Ministro, antes de entrar en detalles de lo que tienen para la Semana Santa, ¿puede contarnos cómo se vivió esta entrega de la cruz peregrina? Vimos cómo en medio de la celebración del domingo de Ramos pasado, 25 jóvenes de la diócesis de Panamá y uno de los países de Centroamérica y de México también recibieron esta cruz peregrina. Uno de los pasos más importantes para convertir también a Panamá en sede de la Jornada Mundial de Jóvenes del 2019. Un compromiso, otro compromiso para Panamá. Sí, es un compromiso muy importante y la verdad que nos sentimos muy honrados en ser parte de esa comisión que estuvo en Roma en los días anteriores, el día de ayer que estuvimos allá y participar también de esta actividad que fue muy bonita en presencia del Papa Francisco. La verdad que muy contentos y hay una realidad. Esto no es una representación de Panamá ni de Centroamérica, sino de Latinoamérica. Latinoamérica se une de todos los países que estamos en la región para ofrecerle la oportunidad a los jóvenes a que compartan, a que vivan la experiencia de este peregrinaje que vamos a tener en el 2019. Y que desde ya estamos tratando de organizar, ya que la expectativa es muy amplia. Estamos hablando de más de 400 mil jóvenes que van a venir a nuestro país, además de toda la prensa internacional, visitantes y todo lo que quieren conocer al santo pontífice que estará para esa fecha en nuestro país. Bueno, de verdad que vamos a estar bien pendientes del desarrollo de estas actividades. Estábamos viendo también imágenes acá en nuestra pantalla de los jóvenes polacos que estaban entregando la cruz a los jóvenes de Panamá, de Centroamérica, que tienen ahora ese compromiso de fortalecer la fe. Y ahora, señor ministro, ¿cómo puede contarnos? Tenemos información de que la Fuerza de Tarea Conjunta está activando un operativo, el Operativo Neptuno, para esta Semana Santa. Hay más de 25 mil unidades dispuestas. Y el Ministerio de Turismo, ¿qué participación tiene en estas actividades? Bueno, sí, el Operativo Neptuno se activa por segunda vez. Lo hicimos en la primera ocasión con el tema de carnaval en esta Semana Santa, donde es una de las de la transportación más grande que tiene en el año hacia el interior de la República, nuestro país, y que a pesar de carnaval ser una fecha muy fuerte, Semana Santa lo supera con la emigración de la ciudad hacia el interior. Lo que estamos buscando con esto, en toda la integración que tiene la Fuerza de Tarea Conjunta, que cuenta con diferentes instituciones, como son la policía, Rurroa, Sinapro, Autoridad de Turismo, Aduana, Migración, Aeronaval, etcétera, es salvaguardar a que todos nuestros turistas y todos los nacionales e internacionales lleguen desde su punto de partida a su llegada a los lugares que estén visitando en perfecto orden. Es un dispositivo que ya ha comprobado que tiene una eficiencia, ya que unificando todas las instituciones se hace un grupo fuerte y se logra tener mayor cobertura a nivel nacional, tanto aérea, marítima, como terrestre. ¿Cómo esperan la movilización estos días por la Semana Santa? Tenemos una expectativa de una movilización como todos los años fuerte, una expectativa que se moviliza más de 800 mil personas hacia el interior de la República, y son cifras verdaderamente considerables en menos de dos días que se moviliza esta persona. Creo que hay que hacer un operativo de vial importante para poder que todo el flujo vehicular logre llegar al tiempo a su expectativa. Como conocen ustedes, son fechas libres en nuestro país también, y de hecho los panameños aprovechan para visitar a la familia, compartir en esta Semana Mayor con toda la familia, y bueno, también vivir la pasión de Jesús. Sí, hablando de esto, tenemos información de la movilización que se hace de parte de los cristianos en procesiones, que es otro atractivo turístico que están explotando en Panamá. Sí, totalmente. El tema religioso de nuestro país es, en cierto modo, un producto importante si hablamos turísticamente, ya que se representan en más de 23 diferentes lugares de nuestro país la pasión de Cristo. Y hay lugares que ya tienen, obviamente, un reconocimiento, como es el Río de Jesús, y Montijo de Veragua, el área EPC, donde se desarrolla en estas fechas la drama de la vida y pasión y muerte de Jesús, que definitivamente es el seguimiento de nuestra fe en Panamá, y que sabemos que este año no va a faltar la gran cantidad de personas que participen, y a su vez también disfruten de días en familia. Y también días de asueto en plena ciudad de Panamá. Cuéntenos, ¿qué hay de nuevo en el Colesway? El gobierno abrió recientemente este espacio, en la Calzada de Amador. ¿De qué se trata y qué proyección o qué, de nuevo, en materia turística, tiene la Calzada de Amador ahora reaperturada? Bueno, es un lugar muy importante. De hecho, antes de que abriéramos la cinta costera, la Calzada de Amador era el lugar turístico tradicional en nuestro país. Era un lugar que, bueno, obviamente en el tiempo de cuando estaban las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en Panamá, Potaje, en Panamá era un área reservada, la cual cuando se hace una apertura se convirtió en uno de los sitios más visitados, pero al pasar del tiempo, la vía quedó un poco corta del flujo vehicular que teníamos. Entonces se hizo una inversión, la cual se amplió a cuatro carriles y se han hecho áreas de entretenimiento, como lo son parques, estacionamientos, áreas donde usted puede ver la entrada y salida de los buques que van entrando al canal, áreas verdes, restaurantes, un área gastronómica, y también se encuentra uno de los atractivos principales que tenemos turísticamente hablados, que es el Biomuseo, el cual ya tiene un reconocimiento internacional. Y al lado del Biomuseo se está construyendo el Centro de Convenciones Amador, uno de los centros de convenciones más grandes de toda la región, con más de 58 mil metros cuadrados, y que para nosotros es un puntual interesante en el tema del turismo de negocio. Toda esta área ha tenido un atractivo y en esta inauguración, que fue el sábado pasado a las 4 de la tarde con la presencia del presidente de la República, tuvo muchos visitantes y que ha activado esa región automáticamente porque desde que se abrieron las vías y se dio a conocer que ya estaba funcionando, no ha parado de llegar a visitantes. Así que estamos muy contentos por estas áreas turísticas, que sabemos que son del agrado tanto de los nacionales como de los extranjeros y que a su vez también tienen una inversión de un puerto de cruceros, ya que tenemos marinas en el área de la isla de Naos, tenemos una área para puertos. Así que estamos muy contentos con esta reapertura de lo que es el Cosway de Amador, que se llamaba así, antes se le decía el Cosway de Amador, ahora se llama Amador. Bueno, felicitaciones entonces por esos logros y todas las expectativas y la oferta turística que nos presenta Panamá. Muchas gracias, señor ministro. Gracias, Gustavo, y que bueno, pasen una feliz Semana Santa en familia y que disfruten mucho de la compañía de todos sus seres queridos y que sigan estando muy bien. Muchas gracias a ustedes. Igual para usted. Muchas gracias. Le pedimos a Gustavo Ojin, ministro de Turismo de Panamá. Por cierto, que Panamá será sede del 22 al 27 de mayo próximo de la reunión plenaria del Comité de Turismo y de Servicios Relacionados, un organismo que tiene como finalidad velar por la calidad del turismo a nivel internacional. Información interesante también, la movilización fuerte durante estos días de Semana Santa de más de 800 mil personas en Panamá. Amigos, con esta información vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de CD24 Noticias. Gracias.